Es una obra muy importante para la ciudad. El túnel es excepcional, es un túnel bárbaro, está muy bien hecho. Yo vine ayer a la tarde caminando, le saqué foto, me gustó como estaba y hoy lo traje a él para que lo vea, para ver que realmente es una maravilla. Mi hijo van a la mañana, a las 7 y media de la mañana, se van a tapar ir a la escuela, ve que anda más gente, más autos, yo estoy más contenta, más segura, porque ves gente y ves autos andando. Nos vino muy bien para cruzar nosotros, la gente, nos vino bien a la gente, que caminamos, que los que andan en bicicleta, es muy bueno, cambió un montón.